de la ciudad de México. Mientras tanto le cuento que nos encontramos aquí en la Dijín porque hace unas horas el hombre, el que señalan ser su esposo, ingresó aquí por esta puerta, la puerta principal de la Dijín, bajo fuertes medidas de seguridad luego de ser capturado. Dice la policía que lo capturaron luego de las denuncias y unos audios que se lograron luego de interceptar sus llamadas telefónicas. La policía dice que en lo corrido de este año se han presentado 12.592 denuncias de mujeres por agresión por parte de sus parejas frente al año pasado cuando se registraron 19.376. Una reducción muy importante, pero la policía está muy preocupada porque continúan presentándose este tipo de ataques contra las mujeres en todo el país. Esta mujer que pide protección de su identidad y a la que llamaremos Camila por seguridad, asegura que fue conquistada por su pareja a través del respeto y de detalles que la enamoraron hasta llegar al altar. Pero luego de 10 años de matrimonio, su esposo tuvo un extraño cambio. En todo momento, desde que nos fuimos a vivir, en todo momento fui víctima de violencia física, verbal, psicológica. Amenazas que también se extendieron a su familia. Me amenazaba con matar a mi mamá, a mis hermanos o en matarme si yo lo dejaba. Los ataques, al parecer, fueron desatados por los celos. Celos en que yo hiciera nueva vida con otra persona o simplemente el hecho de quedarse sola. Esta mujer, madre de dos hijas de ocho y cinco años, denunció la situación a la Dijín. Los investigadores, con orden judicial, interceptaron las llamadas telefónicas del agresor. ¿Espuestamente usted ya estaba en la casa, no? ¿Era en la casa de quién, madre? ¿No, mamá? A mí no me acuerdo. Tengo que hacer las cosas, entonces te las diga, tengo que volver, entonces te lo quiero, entonces te lo quiero, ¿o qué? ¿Ese es usted, no? Pues no, no está ni con... Grabaciones que permitieron a los agentes ubicar y capturar al esposo de la mujer. ¿Por qué la maltrataba y por qué la amenazaba? Pues prácticamente como por celos, porque incluso él amenazaba también con quemarlas, con sustancias químicas. Que hay que denunciar que por mucho miedo que uno tenga, tiene uno que ser valiente, no solo por uno, sino por los hijos que uno tenga. El hombre fue enviado a la cárcel y podría pagar una condena hasta de 12 años por violencia intrafamiliar. Y esas denuncias a las que se refiere la víctima han permitido que en lo corrido de este año ya se hayan presentado 10.672 personas capturadas por violencia intrafamiliar, mientras que el año pasado se registraron 11.573 denuncias. También las bandas están en la mira en este momento de las autoridades. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Gracias, César.